Anda un gran marquis blindado, con metrallas por las calles, la mafia ha sentenciado, a policía y judiciales, a soplones han matado, pistoleros traficantes. Para las tierras se alejan, con amapola en sus garras, es caparón de la quema, pistoleros guardaespaldas, los leones hacen sus cuentas, sus nombres yo no sé nada. La banda del gran marquis, pistoleros muy jugados, lo matan por presumir, solo cobran los recargos, dicen que hasta FMI ya les hizo los mandados. ¡Hay que subir a la tierra, amigos! Por Jalisco los miraron, secuestrando a sangre fría, a Camarena y Zabala, agentes de policía, a Rafa y Caro Quintero, le cargan las fechorías. Por Monterrey y Reynosa, sobraron cuentas pendientes, por Sinaloa y Sonora, mataron a diez agentes. La banda del gran marquis, la banda del gran marquis, son gallitos muy valientes. La banda del gran marquis, pistoleros muy jugados, lo matan por presumir, solo cobran los recargos, dicen que hasta FMI ya les hizo los mandados.